Bien, ya tenemos la descarga efectuada y nos dice lo siguiente Actualización de software La actualización de software más reciente está lista para instalar Si pulsas instalar de noche, la actualización se instalará entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana Información de actualización del software Versión N950FXXU3CRC1 Barra R950FOXM3CRC1 N950FXXU3CRB9 Tamaño 1471,27 MB Novedades de la actualización Actualización Samsung Experience 9.0 con Android Toreo Samsung Experience 9.0 viene con Android Toreo e incluye funciones nuevas e increíbles de Samsung y Google basadas en los comentarios de usuarios como tú Te recomendamos que realices una copia de seguridad de tus datos importantes para mantenerlos seguros durante la actualización Algunas aplicaciones como Samsung Pay, Internet Samsung, Samsung Notes y correo electrónico deben actualizarse individualmente antes que puedas actualizar el sistema operativo Estas son las novedades Datos biométricos Para mejorar la seguridad, las funciones que usan datos biométricos como puede ser cara, huellas, digitales o iris Solo están disponibles cuando usas un tipo de bloqueo de pantalla seguro Patrón, pin, contraseña Si cambias a un tipo de bloqueo de pantalla no seguro Deslizar o ninguno Se suspenderá la autentificación biométrica para el desbloqueo y la verificación de aplicaciones como Samsung Pay y Samsung Pass Si estás usando datos biométricos actualmente sin ningún tipo de bloqueo de pantalla podrás seguir haciéndolo después de la actualización pero te recomendamos que cambies a un tipo de bloqueo de pantalla seguro Panel rápido Administra las notificaciones de cada aplicación con categorías de notificaciones Solo para aplicaciones compatibles Los iconos se mostrarán en la parte inferior del panel de notificaciones para las notificaciones que no estén visibles en ese momento Pantalla de inicio Mantén pulsada una aplicación para mostrar los accesos directos a tareas habituales o recomendadas dentro de la aplicación Solo para aplicaciones compatibles Las alertas de notificaciones en los iconos de las aplicaciones están sincronizadas con el panel de notificaciones Si eliminas una notificación en una ubicación también se eliminará en la otra ubicación Teclado Samsung La barra de herramientas ofrece un acceso rápido a funciones útiles Teclado GIF te permitirá enviar GIF Más teclado de contraste alto disponibles Rendimiento del sistema Los servicios en segundo plano se limitan para mejorar el rendimiento y la duración de la batería Las aplicaciones que se estén ejecutando se mostrarán siempre en el panel de notificaciones Pantalla Edge Se ha mejorado el tamaño de la fuente, el color y otros ajustes para lograr una mayor visibilidad del contenido Edge Mantén pulsado el controlador de contenidos Edge para cambiar su posición Se han añadido tres efectos iluminación de la pantalla Edge y la personalización de color de las aplicaciones Pantalla bloqueo y Always on Display Nuevos estilos de reloj para la pantalla de bloqueo y Always on Display Ajusta la transparencia de las notificaciones para que tengan el aspecto que quieras Smart View Permite que la pantalla del teléfono se oscurezca cuando se duplica en otra pantalla Samsung Account Controla los ajustes de cuenta y la información de perfil de varias aplicaciones Pulsa la imagen de perfil en la página principal de ajustes para acceder a la información del perfil y a los ajustes de la cuenta Samsung Cloud Ve y administra las fotos y notas almacenadas solo en Samsung Cloud Almacena cualquier tipo de archivo en Samsung Cloud Drive Selecciona elementos específicos de tu copia de seguridad para eliminarlos o restaurarlos Consulta el tamaño de cada copia de seguridad y la cantidad de elementos que contiene Mensajería dual de Samsung Instala otra copia para que puedas usar dos cuentas al mismo tiempo Para las aplicaciones que verifican las cuentas mediante el número de teléfono Deberás usar un número de teléfono distinto para cada cuenta Mantén pulsada la aplicación de mensajería en la pantalla de inicio O en la pantalla aplicaciones para instalar la aplicación secundaria O ve a ajustes, funciones avanzadas, mensajería dual Buscar mi móvil Realiza una copia de seguridad de forma remota de carpeta de segura en Samsung Cloud en caso que pierdas el teléfono Bloquea Samsung Pass con Buscar mi móvil Samsung DeX Usa tu teléfono como panel táctil para controlar Samsung DeX sin el ratón Se ha añadido compatibilidad con varias resoluciones HD+, FHD, WQHD Para ajustarse, mejorar a tu pantalla Otras mejoras Bluetooth ahora admite códex de audio de alta calidad Incluidos AAC y Sony LDAC El reproductor de vídeo incluye la opción de repetición automática y velocidad por 2 Grabadora de voz proporciona avisos inteligentes para bloquear llamadas fácilmente mientras se graba Correo electrónico te permite realizar un seguimiento de los correos electrónicos de Microsoft Exchange Active Sync La nueva notificación Fija de Samsung Health te permite ver tu recuento de pasos de un vistazo Reloj ahora incluye un modo horizontal y opciones de sonido de la cuenta atrás El widget del reloj digital abre directamente la aplicación reloj cuando lo pulsas Samsung Pass ha añadido la capacidad de administrar nombres de usuario y contraseñas en aplicaciones de terceros Para obtener más información sobre la actualización de software Visite el sitio web El teléfono se reiniciará después de que haya instalado la actualización Pulsa aquí para obtener más información Precaución Durante la instalación no podrás usar el dispositivo ni siquiera para llamadas de emergencia Puede que los iconos de la pantalla de inicio y los ajustes del dispositivo se restablezcan a sus valores predeterminados Y tengas que configurarlos de nuevo después de la instalación La actualización de software no debería afectar a los archivos y datos del dispositivo Para evitar pérdidas de datos inesperadas te recomendamos que realices una copia de seguridad de tus datos importantes antes de llevar a cabo la instalación Bien, pues ahora nos daría la posibilidad de instalarlo esta noche Que como han dicho aquí arriba es de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana Como hemos dicho al principio Instalar ahora, que en este momento no lo voy a instalar O instalar más tarde Yo me decanto por instalar más tarde porque así podré enseñaros lo que es la imagen de la pantalla Viendo como se actualiza nuestro Samsung Galaxy Note 8 Duo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!